Niños entre las edades de 10 a 17 años participan en la undécima edición de Cinecam impartido en la Cinemateca Nacional. En esa edición los participantes realizarán un cortometraje desde cero, además de aprender diferentes técnicas de edición y actuación. Al finalizar este Cinecam, ellos presentan un cortometraje que van elaborando durante todo el proceso. Inician con la creación, redacción de guiones, después van con la preproducción, el guión lo ejecutan y después tienen la edición, el montaje y la edición que es lo que permite ya que al final ellos puedan proyectar su obra audiovisual. Los docentes expresaron su alegría y entusiasmo por la participación de estos futuros cineastas, quienes durante ocho días podrán adentrarse en ese mundo de las artes visuales. Que vamos a hacer que estos niños sean los próximos cineastas de Nicaragua. Este es un proceso, claro, este es el aprendizaje, vamos a decirles las pequeñas ligas, porque aquí van a aprender de edición, dirección, actuación y después ellos van a decidir dónde van a irse, si se van como directores, si se van como escritores, si se van como actores o actrices. Ellos deciden, pero aquí hoy van a aprender todo ese paquete. Los participantes de este taller se mostraron con muchas ansias de aprender más de ese bello arte, que les permitirá expresar sus historias y temáticas favoritas a partir de la realización de cortometrajes. Pues la verdad es que me llama mucho la atención lo que es el arte, en mi colegio por lo menos he hecho bastante teatro y me gusta mucho y he decidido pues ir más o menos por esos pasos y estudiar comunicación audiovisual el próximo año. Con cámara de Justin Morales, informó para Crónica TN8, Lisbania Sánchez.